Por el amor que me das, por desvelarte Amigos de Amor 95.3, solo música romántica Seguimos con esta transmisión especial Con el concierto Con Todo Amor Y ahora, me da mucho gusto tener en compañía O estar en compañía de Ricardo Montaner ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento, ya canté ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien Yo me divierto mucho siempre en el escenario Porque, aun cuando me los tomo en serio Por respeto a la gente Sé que estoy trabajando Pero, cuando yo subo ahí Subo como a jugar Para mí es como el premio, tú sabes El trabajo, en realidad es Levantarte a la mañana Subirte al avión Viajar, llegar al hotel Todo eso es el trabajo A la hora de subirte al escenario Ya es la parte Divertida Como que el premio A todo ese madrugonazo que te pones ¿Y después el sorprendido fuiste tú? Con lo del disco ¿Qué tal? Sí, mano Todo esto es regalo Aparte quedó bonito ¿Qué tal? Quedó, quedó muy bien hecho Quedó muy, muy lujoso O sea, mi esposa se va a sentir muy contenta Porque le pega con la decoración de la casa No lo esperabas No lo esperabas No, no, no lo esperaba Bueno, esperaba ganarme un disco de oro Pero no lo esperaba hoy Y la verdad que es bien cool que aprovechaste la ocasión de hacerlo justo hoy en el concierto Me encantó eso ¿Cómo sentiste a tu público? Tú sabes que cuando el público es heterogéneo Cuando el público viene por varios artistas Es como difícil Porque unos vienen por uno Otros vienen por otro Entonces el encontrar que el público está como que todo al unísono, feliz, disfrutando Este, la verdad que es muy cool Y yo me divertí mucho ahí arriba ¿Se divirtieron? Ustedes también Tú estabas ahí Seguro, claro Las muchachas de la radio Haciéndote coros Estaban de los más contentas ahí haciendo la coreografía y cantando Yo estuve muy contento, la verdad Se me hizo corto, pero creo que hasta me extendí de la hora ¿Qué le hace falta a Ricardo Montaner en su carrera? Un pescadito que me voy a comer ahora Qué rico ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? No es mi carrera ¿Cómo te gusta? Es en mí Un pescadito que me voy a comer Pero sentado en mi cama Viendo la televisión ¿Cómo te gusta el pescado? A la sal A la sal Sí, muy rico Pero en mi carrera Este En mi carrera Yo estoy lleno de retos a largo plazo todavía Viste que uno Me dice Yo tengo 59 años Entonces Uno que va acortando Los planes Y todos los planes que yo tengo Yo el otro día me puse a sacar cuenta de los planes que tengo Y no tengo ni uno que sea como a corto plazo ¿En serio? Si todos son así Y me encanta eso Me entretiene Y aparte te da mucha vida eso Ricardo, muchas gracias Amor es tu casa Y los mexicanos te recibimos siempre Lo sé Lo sé, sé, sé que es mi casa Que Dios te bendiga Al contrario Ricardo Montaner con nosotros en el concierto Con todo amor 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 Amor